10. Muy bien, 10 animales. Ahora vamos a ver, gracias Francisco, no está preocupado porque la cebrita se cae, 10. ¿Cuál es el animal más alto, alto? La cebra. ¿La cebra? La jiraja. La más alta, alta. ¿Y cuál es el animal más bajito, bajito? Muy bien, ¿cómo se llama? Casi ni lo vemos, un osito, un osito enano. Bueno, muy bien, vamos a cambiar la jirafa por este oso. Ahora, de todos los que hay aquí, ¿cuál es el más grande? Elefante. Elefante, muy bien, el más grande. Y ya dijimos que el más pequeño.